¿Qué es la Universidad Católica del Norte? ¿Dónde quedará esto? ¿En Coquimbo? ¡Ah! Pero me queda sequita. Voy para allá. ¿Dónde queda la UCN? ¿La UCN queda allá? Ahí dice la Universidad Católica del Norte. ¡Muchas gracias! Uy, ¿por qué es la UCN? Señor, señor, que yo quiero estudiar la Universidad Católica del Norte y necesito a alguien que va bien. Mmm... A ver... Mire, si puede preguntarle al vicerrector, él trabaja acá al frente, Patilia. Preguntar a él. Voy para allá. ¿Qué es la biología marina? Lo que pasa es que mi papá me dijo que no estudiara biología marina. Entonces yo le quería preguntar a usted, ¿qué hago? Patilia, tú tienes que estudiar biología marina, ¿cierto? Porque si a ti te gusta la biología marina, tú vas a ser feliz siendo biólogo marina. Así que por ningún motivo explícale a tu papá que cuando uno es feliz haciendo lo que sabe hacer y lo que le gusta, no tiene ningún otro problema. ¿Está bien? Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Entonces, llegué a la Facultad de Ciencias del Mar para ver si encuentro algún biólogo marino que me pueda decir, ¿quién es un biólogo marino? El biólogo marino. El biólogo marino es, no sé, lo puedo usar. Bueno, Patilia, bueno, yo creo que ustedes van a salvar a Winnie, van a ayudar a Nemo a encontrar a su hijo. También, bueno, ¿qué más puede ser, no? Ah, sí. Hasta la iglesia, ¿no? Sí, eso es muy bueno. Sí, eso sí. Estamos de acuerdo en eso. Sí. Y solo eso hace un biólogo marino. Bueno, un biólogo marino puede trabajar en genética. También estudiamos su espacio. Y también microorganismos. Peces y equinodermos. También pueden estudiar los moluscos. O comérselos. Mmm, qué rico. También estudiamos las algas, tanto grandes como pequeñas como estas. ¡Guau! En el ambiente específico la parte química, en algunos casos la parte física y también en la parte de geología con especificidad en la función de sedimentos marinos y geología. Gestionar en cuanto a la calidad del ambiente. Puede estudiar todo, todo lo que está en el mar. Los biólogos marinos también podemos estudiar monstruos. La sustentabilidad de la extracción de recursos. ¿Y qué más pueden hacer? Podemos estudiar las interacciones entre los organismos vivos y su medio ambiente. ¡Ah! ¿Ecología? Sí, ecología. Y así de esta manera poder protegerlos y conservarlos. Y también a las marinas. Un biólogo marino podría hacer lo que él quisiera hacer. El límite nada más está en la imaginación de él. Mmm, entonces voy a ser bióloga marina. He 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 he. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets slobbed but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star.